¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Kinectvitochocomentando y el día de hoy estamos aquí para mostrarles un vídeo de Tutankamón él subió su capítulo de Planeta Anthony pese a que nosotros no se lo autoricemos pero bueno, el map, el vídeo de este video no lo he hecho yo, lo he hecho un suscriptor y ya va dos vídeos, este de aquí, el que les voy a mostrar ahora es el segundo y el primero pues si lo quieren ver estará su canal en la descripción para que lo vayan a ver, el cabrón hace, hombre para, yo que sé, para tener, estar grabando con un celular lo está haciendo súper cool así que bueno, les dejo aquí el vídeo y espero que dejen su like cabrones por fin un día solo en el que estoy libre de las tonterías de David y Anthony aunque me gustaría poder salir de aquí y ver el paisaje. Cabe resaltar que nosotros en ningún momento no hemos dado el mapa él ha recreado el mapa en su mundo lo cual lleva bastante trabajo pero bueno, síganme en el vídeo Vamos Trata Me rindo, es imposible aunque espera, probaré con los hacks a ver si llega a funcionar LoL no sé cómo lo he logrado pero he salido no me lo creo por fin soy libre ahora llegará la venganza de todo el bullying y los lapos que siempre me dan este personaje este personaje es extraño aunque se parezca un poco a mí pero no me gusta mucho Alex Crafter tiene una skin mejor tan amarilla que queda voy a vengarme de mis amigos y les voy a hacer un trolleo en Minecraft chicos primero voy a destruir la casa de David porque es el más guapo digo porque es él que más lapos me da jajajajajajajajajajajajajajajajaja arde casa si y esto es lo que pasa cuando se meten con tutankamon QEMATE OE CASA BASURA Y DESTRUYETE AHORA LE PISARE LOS CULTIVOS PARA QUE TENGAN QUE VOLVER A HACER LOS.\ Ja que malote soy XD Y esto es lo que pasa cuando te metes con tu tan cajón La casa se te destruye y no vas a poder recuperarla Y bueno chicos espero les haya gustado mi capitulo Aunque ellos no acepten que es un capitulo, pero si lo es, dale like y suscríbete o si no te cae una maldición, bo... Y a intentar ponerme en el sitio correcto Lo malo que es muy dificil y no puedo controlarme bien TMR bueno ya esta O que no pasa nada, aclaro es adelante Y bueno espero que hayan aprendió la leccion de no meterse con tu tan cajón o si no Que? Que esta pasando? Me han baneado Sigo baneado Amare yo quiero jugar Bueno igual ya no se que hacer asi que lo acabo Dale like y suscríbete Recuerda que te estoy vigilando Bueno ya saben que el link esta en la descripcion Like favoritos comenten Y nos vemos en el proximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video